El 22 de agosto, nuestra Iglesia Católica celebra la memoria de Santa María, Reina del Universo. Es una fiesta preciosa, pero se necesita un poco de atención para descubrir en dónde está su belleza. No se trata simplemente de acumular títulos sobre títulos cuando hablamos de la Santísima Virgen. No se trata de eso. Esto es más profundo, esto es más bello. Creo que la frase que mejor nos ayuda a comprender esta fiesta es aquella de San Pablo. Si sufrimos con Él, refiriéndose a Cristo, reinaremos con Él. Algunos protestantes dicen, bueno, pero ¿dónde aparece en la Biblia que María reina? Mira, no sólo María reina, no sólo ella. Cada uno de nosotros está llamado a reinar con Cristo. Así también Cristo dice en otra ocasión a sus discípulos que ellos recibirán, los 12, recibirán 12 tronos. Por supuesto, lugares desde los cuales se ejerce el reino. De manera que, cuando hablamos de reinar con Cristo, no debemos ser mezquinos. Reinar con Cristo, ¿qué significa? Significa que nuestro Dios no es un Dios egoísta, que reserva únicamente para sí, como celoso de su propio poder y que nadie se meta conmigo. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios comparte su reino. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues que es lo propio del Rey. Lo propio del Rey es reinar, es ejercer poder. Y efectivamente, si como dice el apóstol San Pedro, nosotros somos herederos, somos coherederos de la naturaleza divina. Somos partícipes de la naturaleza divina. Quiere decir, que así como participamos del amor de Dios, y cuando estamos en amistad y unión con Él, nuestro amor no es solamente humano, sino que podemos amar con el amor del Señor. Y así como, por participación, la luz de Dios, llegando a nosotros, hace que también podamos contemplar las realidades de este mundo, y escuchar la divina palabra con el mismo espíritu con el que fue pronunciada. Es decir, así como también participamos de la sabiduría de Dios, pues así también, al hacernos partícipes de su naturaleza divina, Dios nos hace partícipes de su propio poder. De manera que nosotros participamos del poder de Dios. Eso se nota muy bien en el caso de los santos, ya en esta vida. Recordemos santos grandes, como por ejemplo el Padre Pío. ¿Cuántas cosas maravillosas se cuentan del Padre Pío? De verdad, este hombre participaba de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Muchas personas se quedaban asombradas de las cosas que decía el Padre Pío. ¿Cómo puede conocer algo que yo no le he dicho? Pues es que el Padre Pío, con ese don especial, con esa ciencia que le daba Dios, con esa palabra de conocimiento, llegaba a saber cosas de las personas que las personas mismas no le habían dicho a él. O sea que él participaba de esa sabiduría. Pero luego el mismo Padre Pío, muchas veces, fue partícipe del poder de Dios. Y hay muchas personas que cuentan cómo fueron rescatadas, literalmente rescatadas de la muerte, por la intercesión de este santo. De hecho, para una canonización, la iglesia siempre pide que haya certificado, que haya certeza de que la persona, pues, ha realizado, por intercesión suya, se ha realizado un milagro. Y esos milagros, ¿qué son? Participaciones del poder de Dios. ¿Y qué es participar del poder de Dios? Significa que el único Dios que reina, nos hace partícipes también a nosotros de ese poder único. No para que reinemos en paralelo o en reemplazo de él, sino para que en él, y gracias a su amor y generosidad, también nosotros podamos ejercer ese poder. Señor, si esto vale para todos los santos, si Pedro hizo milagros, si Pablo hizo milagros, si ellos participaron del poder de Dios, ¿cómo le vamos a negar esta participación a aquella que estuvo asociada de un modo absolutamente único, de un modo absolutamente irrevocable, maravilloso, como es la Santísima Virgen? ¿Cómo vamos a negar esto? O sea que fíjate, que esta fiesta, esta memoria litúrgica de María como reina del universo, nos está recordando algo que no es solamente de ella, sino que es un elemento de toda nuestra vida cristiana. Bendito, alabado sea el Señor.